Muy contento y muy satisfecho porque esta fue una iniciativa justamente de mi autoría y por supuesto que contó con parlamentarios de las distintas bancadas que trabajan y funcionan al interior del Congreso Nacional, específicamente en la Cámara de Diputados, donde la idea era poder aprobar una iniciativa, un proyecto que vaya justamente a proteger las zonas de interés natural. Tenemos sobre todo en el territorio, considerando de la octava región hacia el sur, hay muchos sectores que son considerados de patrimonio ecológico. Por lo tanto, obviamente que para su conservación y su preservación tienen que también estar claramente legislados. Y esto ocurre especialmente en el proyecto de ley que fue presentado y fue aprobado por la Cámara de Diputados, va dirigido especialmente a los enclaves que suceden al interior de los sectores urbanos de las ciudades. Al interior de los sectores urbanos de las ciudades tenemos bosques, tenemos humedales, que en muchos de los casos no existe una legislación clara y precisa que vaya justamente a proteger estos humedales. Por lo tanto, esta iniciativa esperamos que prontamente sea considerada, que sea incluida, especialmente en los instrumentos de planificación urbana de las ciudades. Me refiero a los planos reguladores y esta normativa se puede incluir, por supuesto, en la ley de construcciones y urbanización, de tal forma que con eso dar la tranquilidad de la conservación y preservación, especialmente de los humedales y también de los bosques que están insertos al interior de los planos reguladores de cada una de las ciudades y cada una, por supuesto, de las comunes.